Dando seguimiento con el orden del día, vamos a presentarles el tema Las mafias emprendedoras y viene a visitarnos Vincent Esparza, para quien les pido un muy fuerte aplauso para darles la bienvenida. Adelante Vincent. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Cool. Bueno, me llamo Vincent, dirijo Endeavor México. No sé si ustedes conocen a Endeavor. ¿Quién de ustedes sí lo conocen? Bueno, para los que no conocen, somos una organización internacional que promueve el desarrollo de los países mediante la selección y el impulso de emprendedores de alto impacto. Buscamos compañías que tengan el potencial de generar riqueza económica, o sea que generen crecimiento, empleos, pero además que funjan como historias para inspirar a la nueva generación de futuros emprendedores. Entonces estamos en 26 países, yo dirijo aquí la oficina de México, que es la oficina más grande que tenemos a nivel mundial, llevamos operando desde el 2002 aquí en México, y pues nos dedicamos a buscar estos emprendedores de alto impacto. Y un poco parte de lo que les quiero platicar, yo llevo 10 años en Endeavor, trabajé primero en una oficina regional, tenemos 13 oficinas en el país, trabajé en una de estas. Después desarrollé operaciones de Endeavor en Medio Oriente, tomé la dirección de operaciones y ahorita la dirección general. Y en estos 10 años metidos en temas de emprendimiento, me llama mucho la atención la capacidad que tienen pocos emprendedores muy exitosos de generar un ecosistema. Y un poco eso es lo que les quiero platicar, dedicar una parte sobre cómo unos cuantos, y no necesitamos a muchos para cambiar el mundo, necesitamos a pocos, pero realmente exitosos. Cómo necesitamos que estos emprendedores después hagan un give back a su economía, y les voy a platicar por qué es importante no solo ser exitosos, sino también regresar a su, retribuir a su ecosistema. Y después preparé unas, como unas tendencias sobre innovación que podemos ver como emprendedores. ¿Quién de ustedes quiere emprender o está emprendiendo? ¿Quién tiene un startup? Ok. ¿Quién es un inversionista? ¿Desarrollador? ¿Tú eres inversión? Ok. ¿Quién no tiene idea de por qué está acá? Me ha hecho uno. Ok. Bueno, está bien, hay que ser honesto. Está bien. Bien, bueno, este es este, entonces les voy a platicar de las fotografías emprendedoras. Aquí está mi Twitter, está el Twitter también de Endeavor México. Para los que quieran seguir la conversación después, lo podemos hacer por este medio. Bien, ¿por qué quise hablar de ecosistemas emprendedores? Es que hoy en día, si tú le picas en internet, ¿quién es el siguiente Silicon Valley? ¿Cuáles son las mejores ciudades para emprender? Tienes un sinnúmero de respuestas en fracción de segundos. Todos queremos imitar a Silicon Valley, todos queremos ser mejores ciudades. Aquí inclusive en Guadalajara se habla que es el next Silicon Valley de México y Retosapopan y tal, tal. Y entonces yo les voy a platicar cómo nace, cómo nació Silicon Valley, porque creo que es interesante entender cómo nació este ecosistema para ver qué podemos repetir. Algo interesante es que muchos estudios acerca de emprendimiento, y esto es un estudio que Dan Heisenberg de Harvard hizo, habla de todas las condiciones que necesita un ecosistema para hacer éxitos. Entonces te habla de políticas públicas, te habla de acceso a talento, te habla de una serie de condiciones, pero donde creo que, y no pretendo decir que está mal este doctor de Harvard, evidentemente es una persona muy capaz, pero lo que sí le faltó en medio es hablar del emprendedor de alto impacto. Porque sí puedes tener políticas públicas, sí puedes tener acceso a financiamiento, sí puedes tener acceso a talento, sí puedes tener cultura emprendedora, pero si en el medio de esta tesis no está el emprendedor de alto impacto, esto nunca va a funcionar. Y entonces eso es lo que les quiero demostrar. Y les voy a platicar de la historia de Silicon Valley. No sé si alguien conoce a este señor, que se llama William Chocley. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? ¿No? O sea que puede decir cualquier cosa, me van a creer. Bueno, eso está bien. Les voy a contar, William Chocley es un genio físico, doctorado en MIT, que nació en Inglaterra, pero de familia californiana. Y William Chocley ganó un premio Nobel de física, o sea, sí, era un cuate súper preparado, y estaba en MIT con su doctorado y con una serie de alumnos y estaba trabajando en física. Y un acontecimiento personal hizo que regresara a Mountain View. Su mamá se enfermó y se regresó, se tuvo que regresar porque su mamá estaba muy enferma y se regresó en 1950 en Mountain View. Mountain View tenía en aquel entonces 6.500 habitantes. No sé de dónde son ustedes, pero aquí al menos en México, yo no soy de México, creo que escucharon el acento de Pepe Le Pou, soy francés. Aún para Francia un pueblo de 6.500 habitantes es muy pequeño, pero para México es como un fraccionamiento. Entonces, imagínense que regresa a un lugar, perdido a la mano de Dios, 6.500 habitantes. Pero como era una persona brillante, funda la primera empresa de semiconductores. Chocley, su compañía que hacía semiconductores, eran semiconductores de silicio, de hecho por eso se llama Silicon Valley. Todo el nombre de Silicon Valley se debe a este hombre, que se llama William Chocley. Evidentemente para hacer su emprendimiento, lo que tuvo que hacer es atraer talento y trajo 8 de sus primeros, o de sus mejores estudiantes de física que tenían en MIT y los trajo a trabajar con él en Mountain View. Estos cuates, se conoce como la primera mafia emprendora. Esos 8 hombres, muy exitosos, muy talentosos, llegan de la mano de William Chocley y William Chocley los llama los 8 traidores porque no aguantan a William Chocley que como cualquier genio tiene un grado de locura y es una persona especial con la que lidiar y entonces se retiran y hacen exactamente la competencia que se llama Furchild y Furchild está creada por los 8 talentosos ingenieros que trajo a Mountain View y hacen otra compañía de semiconductores de silicio. La vuelven muy exitosa. Pero aquí no para y aquí es donde les quiero platicar del efecto multiplicador de las mafias emprendoras. Esos 8 traidores o 8 genios que lo quieran llamar, a mi gusto es la primera mafia emprendora que existe en el mundo. Y les voy a decir qué hicieron algunos de esos 8. El primero fundó una compañía que algo cambió el mundo. Fundó a Intel. Entonces, como una persona talentosa, pues ya tiene un siguiente emprendimiento y su siguiente es nada que menos que Intel que cambió gran parte del ecosistema de tecnología. Después se juntaron unos y formaron KP-CB. Para los que no conocen, que no están tan metidos en el tema de fondos de inversión, es el abuelo del sector de venture capital en Estados Unidos. Todos los fondos de inversión que hoy están operando se lo deben a KP-CB. Fue el primer hito en trabajar temas de fondos de inversión. Entonces, realmente ellos cambiaron la manera de pensar la atracción de capital privado. Después, hubo el tercero. Imagínense, se encontró con un startup. Ni siquiera estaba como, ni estaba constituida, estaba apenas empezando. Les dio un cheque de 250 mil dólares y se volvió su primer CEO. Esta pequeña compañía llamada Apple. Y años después, uno que pasó por Intel con uno de los de Ford Child, dio un cheque de 10 millones de dólares a una compañía que también cambió el mundo. Esto es lo que llamamos una mafia emprendedora. De cómo una compañía con talento llegó a hacer toda una serie de cosas. No me digan que en el 1950 en Silicon Valley había políticas públicas, había atracción de talento, había atracción de todo lo que vimos alrededor de la tesis de qué tiene que tener. Lo único que hubo es un emprendedor talentoso que trajo más talento y que permitió una mafia emprendedora. Entonces, es bien interesante este tema. Este para mí es la mafia recente más conocida, es la mafia de PayPal. De los fundadores de PayPal, pues han salido, o del equipo directivo, digamos, de PayPal, han salido de los mejores emprendimientos hoy en día. Tesla, Elon Musk salió de PayPal. Red Hoffman, que fue el que hizo LinkedIn, que acaba de vender en 26.2 billones cash hace dos semanas. Que no sé qué quiere decir este número, pero me suena que fue exitoso. 500 Startup, Sequoia, que es hoy sí el fondo de capital más importante en Silicon Valley. Entonces, todo lo que tienen acá, que no sé si se aprecia muy bien, son compañías que salieron del equipo directivo de PayPal. Y esto es lo que hace una mafia emprendedora. Por eso, en Endeavor lo que lo que hacemos o lo que decimos es que siempre hablamos de emprendedores de alto impacto. Hace 14 años cuando empezamos a hablar de emprendimiento en México, éramos un poco los únicos, no los únicos, pero había poca gente hablando de emprendimiento. Y pues a mí me tocaba hace 10 años cuando dábamos pláticas, definíamos el término emprendedor. O sea, decíamos, teníamos que decir a los padres de familia que un emprendedor no era un desempleado marginado que no iba a tener futuro. O sea, decíamos que sí tenía una función en la sociedad. Hoy en día todos quieren ser, ¿no? Y prueba de esto es que muchos de ustedes levantaron la mano. pero lo que dijimos es no estamos seguros que en México no están más emprendedores. Yo creo que en México no están mejores emprendedores. Y mejor es que sí se vuelvan exitosos, eso es una tarea pendiente. Y el éxito no sé si es por por monto de lana, por levantamiento de capital, no sé muy bien y eso es difícil de medirlo. Pero lo que sí, la segunda etapa es la que más importante me parece. Es que después de volverte exitoso, sí tienes que devolver a tu ecosistema y tienes que inspirar, mentorear, invertir en la siguiente generación de emprendedores. Estoy un poco frustrado de ver emprendedores muy exitosos, mexicanos, que hacen un cash out, se van a vivir a Miami, se van a vivir a Estados Unidos y dejan un poco el ecosistema mexicano como estaba antes de ellos. Y creo que ahí es donde hay una tarea de devolver, ¿no? Y por eso nosotros llamamos emprendedores de alto impacto, aquel que sí logra esta transferencia de conocimiento de lana y de experiencia a la siguiente generación. Y esto es la definición. Fernando Fabri, que es el presidente de Endeavor Mundial, era el director de Endeavor México y así definimos el emprendedor de alto impacto, ¿no? Con esas dos etapas. No basta con ser exitoso, sino tienes que reinvertir en la siguiente generación tu tiempo, tu talento y tu experiencia. Para comprobarles esto, de la importancia de la inspiración, de la mentoría y de la inversión, puse este ejemplo. Supongo que los reconocen. Tienes, imagínate si la persona que te, si eres un emprendedor y la persona que te inspira, es Bill Gates. El cuate que te invierte es Red Hoffman, que es este de en medio, que es el que dije, que le salió de PayPal, fundó LinkedIn y ahorita es uno de los cuates más líquidos que hay en el mundo y tu mentor haya sido Steve Jobs. ¿Tú crees que un emprendedor tuvo acceso a esto o no? ¿Quién cree que sí? ¿Tú crees que sí? ¿Quién cree que si tuvieras acceso a esto, harías algo espectacular? Sí, están de acuerdo. Pues sí, hay alguien que sí lo tuvo. Vamos a ver qué hizo. Es la historia de Mark Zuckerberg. El güey que lo inspiró fue Bill Gates, el que lo invirtió fue Hoffman y el que lo mentoró fue Steve Jobs. Por eso es tan importante este efecto multiplicador, porque entonces lo que estás haciendo es que la siguiente generación es aún más talentosa y aún más impactante. Y díganme si él mañana no invierte, no inspira y no mentorea a las siguientes generaciones. Por supuesto, porque lo vivió. Entonces, la importancia de este efecto multiplicador está aquí. Por eso, en el centro de toda la tesis de inversión tienen que estar los emprendedores de alto impacto. Ahora, ahí voy a platicar, voy a ir un poco rápido para esto, pero lo que dijimos también es, cuando tú platicas de Silicon Valley y por más que les dije que William Shockley en 1950 no había nada, la gente dice, sí, pero es Estados Unidos y todos. Entonces dijimos, vamos a probar esta teoría en ecosistemas que no están siendo muy perfectos para ver si funciona. Y nos decidimos ir por el peor ecosistema que hay en Latinoamérica que es Buenos Aires. ¿Hay un argentino aquí? ¿Puedo decir lo que quiera? Es el peor ecosistema argentino. Pero miren, qué interesante. Tienes crisis económicas, crisis políticas, inflación de locura, el ranking de Doing Business que dice qué tan sano o qué tan fácil es hacer negocios en Argentina te deprime. O sea, cualquiera que piensa que en México está cabrón, pues vean cómo están en Argentina. Pero, hay algo que es interesante, es que si tú ves a Buenos Aires y tú ves a Argentina, es un extraordinario ecosistema de tecnología. Pese a que todas las condiciones son adversas, hay mucho fondo de capital que invierte en tecnología. Hay muchas empresas importantes que tienen sus headquarters en Buenos Aires hay muchísimo talento emprendedor y hay mucha gente que hace tecnología en Buenos Aires. Entonces, ahí como que entras en una contradicción de decir, pues si el ecosistema es tan adverso, ¿por qué es que hay un sector de tecnología tan desarrollado? Lo que hicimos fue investigar este sector. Trajimos a todos los empresarios de tecnología de Buenos Aires y les hicimos cuatro preguntas. ¿quién te inspiró a emprender? ¿quién te mentoreó? ¿quién te invirtió? ¿y en dónde estabas antes de este emprendimiento? Para un poco hacer el tracking de las mafias que les decía y también de los emprendedores seriales. Y lo que hicimos fue cortar cada estudio, cada vez que había una conexión confirmada, medimos la influencia del emprendedor por el tamaño de su burbuja. Entonces, cada vez que yo decía yo te mentoré a ti y tú confirmabas esto, mi influencia iba creciendo gráficamente para ver quiénes eran los emprendedores más influyentes del sector de tecnología. Con esas cuatro preguntas y lo cortamos por años, del 90 a 96 y luego ¿cuándo es esto? 97, 99 2000, 2006 2007, 2011 y fue cuando terminamos el estudio. Hay algo súper interesante aquí, es que con tan solo cinco emprendedores exitosos, pero no solamente exitosos, exitosos y recíprocos, que sí volvieron a inspirar, que sí volvieron, que mentorearon, que inspiraron, generas todo un ecosistema muy próspero y tan solo cuatro de ellos explican hoy el 80% del sector de tecnología de Buenos Aires, que son Mercado Libre, que fue uno de los primeros emprendedores Endeavor que seleccionamos en 97 en Argentina cuando era un sueño loco y que 10 años después estuvo en el Nasdaq, hizo el primer IPO importante, fue la adquisición de eBay y empezaron a dar muchas pláticas en Argentina que sí se podía. Mucha gente pone a Mercado Libre como los que inspiraron a ser un emprendedor. luego tienes Patagon, tienes Globant, que son compañías importantes también de Endeavor y ellos con este efecto multiplicador que les decía ayudaron a crear todo un ecosistema, pese a que las políticas públicas estaban mal, pese a que las condiciones económicas no se evadan, etc, etc, lo que vimos. Por eso la importancia de tener emprendedores de alto impacto. Hicimos el estudio en Istambul, en Amán, mismos resultados, unos cuantos cambian completamente un ecosistema. Entonces un poco lo que vimos es qué pasa en México. Mismo ejercicio, no se las hago larga, repetimos todo. Los años los tienen aquí arriba. No sé si dan cuenta pero para empezar para empezar empezó mucho después que los que vimos de Argentina y dos, tampoco hay grandes influenciadores o como lo llamemos que estén ahí en el centro de este mapa. Entonces, creo que eso es gran parte del tema. Uno, no hubo emprendedores exitosos en el sentido que no hubo salidas importantes ni a bolsa ni de adquisición ni muchos aspectos que hicieran que un emprendedor se volviera muy líquido y empezara a hacer a contar esta historia. Cuando pregunté hace rato ¿cuántos de ustedes quieren emprender? Casi puedo apostar que si hubiera preguntado ¿quién te inspira a emprender? Pocos me hubieran mencionado un mexicano. Muchos me hubieran dicho los que vimos aquí y eso es triste, es que no estamos, no tenemos una fuente de inspiración local que diga yo quiero emprender porque Juan Pérez lo hizo, porque él pudo, entonces yo puedo. Y creo que eso es una tarea pendiente que tenemos y la segunda y la segunda es un poco motivar a que la gente del propio ecosistema se mentore, se inspire y se platique. Donde sí creo que hay buenas noticias es que me parece que la nueva generación de emprendedores mexicanos sí es muy diferente a la que tuvimos en el pasado. Cuando veo esto aquí al lado en el sector FinTech está platicando un emprendedor de hecho de aquí que se llama Adal Flores de Cuesqui que es un emprendedor si hoy le preguntas a Adal si puede mentorear puede ayudar a la siguiente generación lo va a hacer con mucho gusto. O sea, sí hay un siento que hay una idea muy diferente en la generación de hoy y por eso creo que sí esta generación de los que hoy están haciendo y que están compartiendo coding juntos que se están juntando yo sí creo que la siguiente gran burbuja viene de la generación que está aquí. Entonces, está pendiente todavía no lo hay pero yo sí creo que muy pronto se va a dar. Entonces, les quería platicar de esto porque si van a ser emprendedores me gustaría que uno pensaran en grande y pensarán ser una burbuja relevante pero que también cuando piensen en el éxito sí se comparte y sí se tiene que regresar y sí se tiene que redistribuir porque si no de poco no sirve. Entonces, esto era la primera parte de la plática de tiempos 4 a 5 quería dedicar otra parte acerca de las tendencias en innovación de lo que vemos y para que ustedes como emprendedores pues lo puedan tomar en cuenta para sus emprendimientos y o para atraer talento a sus compañías. También voy a pasar un poco rápido sobre esto pero ustedes saben mejor que nadie que el uso de usuarios de internet está creciendo muchísimo. India se está volviendo el segundo mercado después de China Estados Unidos siendo el tercero con mayor usuario así está hay muchísimos usuarios que están en la parte de Asia que eso es interesante ver cómo estos mercados están creciendo a una velocidad impresionante. La parte de de mobile también es algo curioso esto hay muchos países y muchas economías cuyo internet nace con el mobile las economías digamos modernas lo que hicieron fue pasar del offline al internet en computadora y ahora hay todo un desafío para pasar que ellos pasen de la computadora al teléfono celular yo lo veo en casa en Francia mi papá o sea pasar al mobile es un desafío muy grande fue muy complicado pasarlo a la computadora y es aún más complicado para hacerlo en el mobile hoy en economías emergentes la gente entra a internet por mobile y esto abre grandes oportunidades para muchos emprendedores y para mucha publicidad y la parte verde aquí que tenemos es la publicidad que se hace en smartphone versus las que se hacen por internet empieza a llegar el tema de smartphone de manera muy importante y ya lo ven o sea hoy yo puedo salir sin cartera fuera no sale sin tu teléfono o sea sin tu teléfono ya no puedes pedir un taxi ya no puedes pagar ya no puedes contactar a nadie si estamos viendo como el smartphone y yo creo que todas las compañías que hoy nacen si tienen que tener un pie en el al menos si están en tecnología en el smartphone y no pensar así que después haremos el app y todo porque si se están perdiendo de un mercado que está gigantesco luego tenemos cambios en la sociedad la generación los millenials quien nació después del 82 ya me hicieron sentir su perruco bueno entonces ustedes están acá los famosos millenials este bicho raro que nadie entendemos son ustedes está curioso porque al final te explican un poco cómo han evolucionado cómo hemos evolucionado las generaciones y por ejemplo la generación que vivieron tiempos de guerra si tú ves por ejemplo su tema con la lana pues de mucho ahorro es gente que vivió faltas es gente que no sabía si iba a cenar de comer es una forma o sea son personas que ahorran 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 y probablemente se murieron o se van a morir con mucha lana ahorrada si tú ves el millenials ustedes gastan a lo estúpido gastan y gastan y gastan y gastan es el tipo de cosas que tenemos que entender cuando nos dirigimos hacia un mercado para ver cómo están aquí hay datos también interesantes sobre cómo se comporta quiénes se casan quién no quién tiene acceso a estudios y se los digo porque lo que sucede es que sobre todo los millenials que hacen startups lo que van a hacer es tener que atraer millenials a sus compañías y al final voy a dedicar un poco de cómo le haces para hablar con este público para darles condiciones que te sean más fáciles para que lleguen a tus negocios los negocios también evolucionaron así es como como llegó este como eran los negocios antes hace poco estuve con la gente de Palacio de Hierro ubican los soy totalmente palacio ok este no sé si saben empezaron con una con una tienda de estas en el centro histórico de la Ciudad de México uno que tiene un que de hecho es un edificio muy muy bonito empezaron a replicar y luego hace poco lanzaron el Palacio Los Palacios no sé si han si fueron que está en Polanco que está espectacular se tardaron 15 años en hacer este Palacio de Palacios Bayeres cuando empezó a visualizar esto lo que fue compró departamento por departamento en cada cuatro cuadras hasta que en 15 años se hizo de todos los edificios de alrededor hizo un edificio que está en verdad bueno yo no soy mucho de ir a supermercados digo a estas cosas como se llamen pero la neta es que si este es muy impactante o sea está gigantesco es impactante lo sacaron y lo que le dijeron es que el superpalacio Los Super Palacios ya está en marcha y es este y no te requiere 15 años de infraestructura no te requiere una inversión que fue 600 millones de dólares para crear el Palacio Los Palacios simplemente es montarte online entonces es como va evolucionando los temas los negocios y la propia gente y esto pues es algo sobre lo que tenemos que montarnos entonces pues al final el resumen es que la sociedad está cambiando no estamos haciendo no estamos consumiendo de la misma forma que estamos consumiendo y las empresas tienen que ser pues tan reactivas a los cambios de la sociedad reactivas a los cambios de la gente cómo llega un trabajo por qué llega y vamos a ver algunos de esos ejemplos por ejemplo algo muy curioso cuando todos levantaron la mano los que no levantamos la mano cuando pregunté quién era millenial lo que te decían tus papás así de la carrera exitosa era tenías que estudiar tener un título de una universidad casarte comprar una casa y tenías que tener bienes materiales el que no tenía un bien material era un loser porque no estabas así era tu futuro que dependía de esto hoy vivimos una sociedad en donde ya no estamos ya se acabó esta parte de pertenencia del bien o sea antes tenías películas ahorita tienes Netflix podría decir blim pero creo que si tenemos Netflix mejor que blim antes tenías tu música tus cassettes tuvimos Sadie ahorita está en Spotify muchas de las cosas ya están compartidas ya son economías compartidas hay temas muy interesantes por ejemplo Blablacar han escuchado hablar de Blablacar que de hecho adquirió una compañía mexicana que hacía car sharing que estaba en México y es esto tú dices pues yo me voy hoy a ir a Zapopan dices a qué hora te vas hacia dónde van y lo que ponen es que tienen un algoritmo que pone que tu asiento lo podrás retar en 75 pesos alguien hace el mismo viaje y se sube en tu coche y puedes platicar y por eso se llama Blablacar entonces ya la parte de tener un coche ya no es tan relevante yo lo veo en mi oficina casi nadie tiene coche se viene en Uber hacen carpooling entre ellos Carrot que también es otro emprendedor en Endeavor no sé si lo conocen que te manda un código abres el coche con un código y con esto puedes rentarlo con el tiempo que lo usas ya no hay necesidad de tener este de ser dueño de esto hay otra por ejemplo ¿quién ha escuchado hablar de Streetbank? Streetbank está chistosa porque es un tema de vecindad y de comunidad lo que te dice es pues a lo mejor mañana quieres hacer una carne asada no tienes el asador a lo mejor un vecino sí lo tiene lo que hace es una aplicación que pregunta a tus vecinos si tiene una licuadora un asador una manguera no sé pregúntale lo que tú necesitas y tu vecino te dice yo lo tengo ¿para qué no lo adquieres? y entonces se lo prestan es una plataforma de comunidad de vecindad para prestarse cosas que son tuyas pero que el otro necesita en lugar de que entremos en esta era de sobre consumismo entonces E. Conduce también no sé si lo han visto en la Ciudad de México son scooters eléctricos que funcionan como ecobici pero son scooters eléctricos que vas dejas y entregas tu scooter y es ecológico y la gente realmente es fan de esto en lugar de comprar tu Vespa pues tienes esto y es una membresía y pagas conforme a lo que consumes de las economías compartidas es algo que está muy de moda y que creo que va a tomar un auge aún más importante para tanto el consumidor como las compañías luego hay algo interesante de no ser no ser arrogantes creo que la historia de de Kodak a mi gusto es la historia que mejor representa esto y todos sabemos ¿no? que Kodak pues si llegó se declaró en bancarrota el mismo año que Instagram fue adquirido por mil millones de dólares por Facebook y la sabemos y la leímos y tal lo que sí quiero que hagamos un poco de pasos hacia atrás para contarles de Kodak o sea Kodak nació en 1890 tenía el 70% de participación de mercado en 2000 creo que fue en 2004 la acción de Kodak valía 30 dólares en 2011 27 centavos y estos güeyes inventaron la cámara digital que es lo más triste de todo o sea ellos tienen la patente de la cámara digital lo que hicieron fueron arrogantes pensaron que la innovación del día que los hicieron reyes en su industria les iba a durar para siempre y sí creo que sí es un tema que sí tenemos que tener todos en mente o sea tu propuesta de valor de hoy no necesariamente va a ser la de mañana y no podemos ser arrogantes en pensar que esto va a ser eterno y realmente si esta historia te muestra como era un emporio 70% del mercado mundial o sea una acción que valía oro logras sacar la patente y no la aprovechas y te vas a la quiebra de hecho la industria de la película de las fotografías es una industria muy chistosa en cuanto a los cambios es que uff todos todos si tuvieron una cámara normal con rollo eso me refiero a la normal con rollo si te fijas cuando tú la tenías yo me acuerdo perfecto te ibas de vacaciones y no sé compras 18 o 24 y te quedan 3 y tenías puta una ansia por ver las fotos de tu viaje sacabas 3 pichas fotos así al azar random para terminar el rollo ibas a la tienda las ibas a revelar y ahí de una de una adrenalina de una emoción gigantesca salía una decepción todavía más grande que la emoción que te es uno porque de las 18 uno porque estaba carísimo entonces tenías que pagar y te servían dos fotos otra tenías un ojo cerrado el dedo que estaba enfrente y decía güey es neta que pagué tanto esperé tanto por este viaje y pues no te jala quién logró y además si tenías que esperar si había una especie de frustración de no poder tener las fotos de tu viaje entonces alguien vino y sacó la innovación del Polaroid ¿se acuerdan? este que te vomita la foto sacudías este por un tiempo y si ellos si lograron resolver el tema la inmediatez la gente quería ver de manera inmediata su foto nada más que si tenías el ojo cerrado de igual forma no te puede funcionar y ahí es cuando empezó a evolucionar hasta llegar al tema digital pero Kodak nunca quiso siempre dijo no esto no va a jalar va a jalar el papel nadie nos va a sustituir y la historia es la que pasó otro caso que este me parece menos evidente es el caso de Netflix y Blockbuster pues Blockbuster tuvo la posibilidad de adquirir Netflix en 50 millas de dólares en el 2002 que por eso digo que es menos evidente porque hace tantos años pensar que Netflix iba a cambiar completamente la forma de ver las películas no era tan trivial pero ahorita están 60 billones de dólares de evaluación entonces ahí también y Blockbuster ¿quién ha ido recientemente a un Blockbuster? ¿no? entonces son modelos de negocio que se encapricharon que fueron muy soberbios en pensar que su innovación iba a perdurar y pues no lo hicieron y luego o sea también algo que me parece muy relevante es que los cambios son cada vez más rápidos ¿quién de ustedes tuvo un pager? ¿tuviste tú? ahí sí tiene canas me gusta más tú te ves muy chavo pero ¿a poco no era la cosa más cool? ¿no? o sea eras así como que te volteabas espérame me están así ibas y tenías una persona en un teléfono así que te decía tienes que reportar tal tal después ¿quién tuvo un BlackBerry? ¿quién tiene un BlackBerry? ¿neta? bueno muchos tuvimos BlackBerry ¿quién tuvo un Excel? ¿y quién tiene? ¿sí? bueno ¿qué pasó? ¿por qué lo teníamos? ¿por qué teníamos BlackBerry? por el BBChat ¿no? cuando alguien te daba su pin pues era así ya lo habías hecho ¿no? y entonces empezabas a hacer mensajes ¿por qué tuvimos Nextel? por la red y por la el tema no invasivo ¿no? te mandaban una alerta y ya tú sabías cómo contestar Whatsapp Whatsapp sustituyó a dos gigantes de la industria de telecom porque solamente lograron fue el tema del BBChat pero lo que hicieron fue permearlo a cualquier dispositivo y no necesitabas tener el mismo para poder contactar pero la verdad es que lo que tumbó BlackBerry lo que tumbó Nextel fue Whatsapp o sea parece completamente ilógico y difícil de ya llegó de pensar pero esto fue ¿no? entonces también los cambios son más rápidos y hay que tener cuidado sobre quién es tu competencia no necesariamente es la que tienes en mente ¿quién usa Slack? ¿de Nextel a Slack? yo creo que Slack para los que no conocen que no lo usan me sorprendería el próximo año si hiciera esta pregunta aquí que el 90% no levantara la mano yo creo que Slack viene un poco a sustituir tanto el mail como el Whatsapp y parece una locura decir que el Whatsapp está o sea apenas ¿quién piensa que lo puedas sustituir? yo uso Slack para temas profesionales reduje 20% mis emails que me llegan y eliminé todos los grupos de Whatsapp que pueda haber del trabajo es una plataforma que sí creo que puede sustituir potencialmente estas dos entonces los cambios son así o sea lo que le tomó muchos años a uno tumbar una tecnología al siguiente le toque cada vez menos creo que un gran ejemplo no sé si lo puse acá un gran ejemplo es la industria disquera o sea los discos llámense cassette CDs o lo que tú quieras serán las disqueras que manejaban esto ¿quién vino a tumbar todo este reinado las disqueras? iTunes iTunes vino pero iTunes se tardó o sea hubo muchos años en donde evolucionó la industria de los discos hasta que iTunes llegó empezó este concepto híbrido entre que si seguías propietario digamos pero estaba no lo podías materializar tocar digamos pero si eras tú propietario del disco y Spotify lo vino a tumbar lo que se tardó décadas iTunes cinco años apenas llega Spotify se lo tumbó entonces sí es interesante como los cambios vienen y entonces te desplazan de manera muy rápida por eso hay que estar muy atento a las tendencias que vienen y cómo montarse porque ¿qué pasa? si por ejemplo tú sigues con Nextel y no te montas al Whatsapp cuando llega Slack ya está muy cabrón que te montes a la siguiente o sea lo que sí necesitas estar constantemente tomando la siguiente porque si no este tren pasa a una velocidad que probablemente te va a costar mucho trabajo llegar entonces hay algunos conceptos que son interesantes para cualquier startup o para cualquier persona un tema de la de la inteligencia colectiva ¿saben por qué puse una vaca en medio? es para explicar la inteligencia colectiva es que si tú ¿quién es experto en vacas aquí? nadie nadie somos expertos en vacas si yo aquí pusiera cinco expertos en vacas pongo una vaca en el centro y les pregunto ¿cuánto pesa esta vaca? el promedio de las respuestas de todos nosotros que no tenemos la menor idea de lo que es una vaca va a ser más atinada que cualquiera de los cinco expertos que está aquí enfrente esto es inteligencia colectiva es como te aprovechas de la pues de la inteligencia colectiva de la suma de gente que a lo mejor no son expertos pero lo logras aplicar a un tema Waze hizo esto Waze ocupa la inteligencia entre comillas de cada uno de nosotros reportas un policía tráfico un bache lo que sea y esto permite que la ruta esté mucho mejor que si hubiera el GPS que antes comprabas que él no integraba esto Local Motors es una compañía que me parece espectacular lo que ellos hicieron fue utilizaron el concepto de open source entonces lograron dividir por 100 el costo de los prototipos de nuevos vehículos los diseñan los ponen los ponen visibles para cualquiera es todo lo contrario de la industria tradicional de los coches que los quedan privados con códigos y que no lo comparten y al mundo entero les preguntan si ellos pueden aportar algo de talento al desarrollo de este prototipo y lograron dividir por 100 el costo de sacar un prototipo nuevo porque lo hacen completamente open source y se apalancan de la inteligencia colectiva de programadores de diseñadores que están en todo el mundo y que están dispuestos a trabajar en este proyecto hubo un caso de una compañía en Brasil que hacía pozos perforación de pozos petroleros y dedicaba muchísimo recurso a atinarle para saber en qué lugar tenía que hacer un hoyo empezaron a hacer igual inteligencia colectiva dijeron si ustedes tuvieran que perforar donde lo harían gente experta gente que no gente que bromeaba pregunto pero la cantidad de las respuestas empezó a ser como que había una convergencia hacia ciertos puntos hicieron y de ahí hicieron su estudio y redujeron por 200 el costo de saber dónde podías perforar entonces la inteligencia colectiva es algo muy importante muy interesante ustedes cuando hacen por ejemplo tu nueva compañía haces un logotipo pues ponle no per source pregunta a mucha gente pero mejor habrá uno que te va a dar una idea que te lo va a hacer y te puedes capitalizar de la inteligencia de los demás luego algo interesante también que quién sabe a qué hora empieza a trabajar y quién sabe a qué hora termina de trabajar está muy difícil ¿verdad? o sea yo o sea la diferencia entre tu vida laboral y tu vida personal se está complicando muchísimo ya o sea con el celular la neta es que constantemente te llega un mensaje te llega algo despiertas ¿quién despierta y lo primero que hace es tomar su teléfono? o sea están de acuerdo eso es algo bastante friki la neta pero primero porque despierta tu teléfono no es otro pero además ya ves todo lo que pasó o sea lo primero que hacemos es esto o sea la separación entre la vida profesional y la vida personal se ha vuelto muy difícil de mitigar y por ejemplo yo creo que toda la gente que nos dice estás muy estresado estás muy cansado deberías tener malo tal yo creo que más bien lo que tenemos que entender es que así es esto y hay que saber lidiar con esto y sí no exagerar pero es esto o sea va a ser muy difícil hacer esto y se los digo asumo que sí lo saben pero cuando van a contratar gente tienen que entender también esto cada vez es muy chistoso ahorita en las oficinas ya se forman parejas ¿por qué? porque la vida personal y la profesional está como muy muy delgada entre uno y el otro entonces tienes que estar consciente de esto y esto nos lleva a una reflexión que es la importancia del propósito yo creo que si ustedes siempre dicen las startups que lo más difícil de todo es conseguir talento la lana la verdad es que sí hay hay fondos de inversión creo que el acceso al financiamiento no es tan crítico el acceso al talento es muy complejo y yo siento que lo que tienen que poner en alto ustedes es el propósito de su organización de su compañía muchos de los millennials que veamos en la gráfica se monta un negocio por el propósito porque si es una economía compartida porque hace algo por el medio ambiente o porque confía en la historia del emprendedor o porque o sea hay un propósito detrás y creo que es algo muy interesante es que el salario económico en los millennials se ha vuelto poco relevante versus el salario emocional y el salario emocional te lo da el propósito el why y por eso hay tanta gente que emprende porque si vas a trabajar 15 horas al día en tu negocio pues quieres que sea algo que te apasione y entonces empiezas a hacer tu propio tu propio negocio pero creo que si es muy relevante que ustedes si pongan el por qué de su organización por qué lo estamos haciendo no el cómo el por qué y que resalten mucho mucho esto para atraer el mejor talento que haga el mejor fit con el propósito de su organización luego también creo que tuvimos una forma de contratar gente que tenía que ver con los títulos académicos hacer una licenciatura una ingeniería una maestría y había muchos títulos y lo primero que hacías como organización cuando tú veías un currículum era revisar los títulos académicos lo que yo les diría es que hoy en día estos ya se acabaron ya no vuelten a ver tanto los títulos académicos busquen los títulos de la vida real que son la gente que se pone en TEDx ¿quién de ustedes ve frecuentemente TEDx? esto para todos ustedes es capacitación o sea si estás viendo gente experta platicar de temas ¿quién conoce la universidad de Singularity? ok Singularity es una universidad que no te da un título que lo que hace es que mezcla programadores emprendedores y científicos que juntan y entre todos ellos tienen que diseñar un proyecto que impacta un billón de personas esa es la ambición que tiene que tener tu proyecto para ser aceptado y para trabajar y demás pero esta universidad no te da título no te da un rebue de la CEP bueno están en Estados Unidos pero no te da esto pero la gente que entra aquí es gente fuera de Sergio hace poco me platicaron de un proyecto de Singularity que era lograron unos científicos extraer el gen de la luciérnaga lo metieron o no sé cómo se dice lo lograron así sembrar en unas plantas y ahorita están sembrando en Brasil en lugares donde no hay acceso a electricidad unos arbustos que solito empiezan a lograr este es el tipo de proyectos que hay y no te dan título YouTube tampoco te da título y es como TEDx hay mucho contenido entonces si tienen que estar atentos a ver la gente que van a contratar qué tanto están familiarizados con estos y que ustedes también pues vivimos en una era donde el conocimiento es gratis donde puedes tener acceso y hay que aprovechar muchísimo este tipo de plataformas y respete muy bien el tiempo entonces eso es lo que les quería platicar si hacemos así un resumen es uno vuelvanse exitosos pero no se olviden de su ecosistema reinviertan su tiempo su talento y su experiencia en la siguiente generación si van a emprender y toda la segunda parte es montense en las nuevas tendencias este cuidado con los que piensan que esto es mañana que los robots en Silicon Valley hay coches que llegan solitos manejados por robots que llegan a las oficinas esto es hoy no es un tema de que esto parece ciencia ficción está pasando hoy entonces todas esas tendencias yo los invito a que se monten en ella lo más pronto posible porque si no uno se puede marear muy pronto nos quedan me habían dicho 10-15 minutos así es si alguien tiene alguna pregunta nada más levantenme la mano y ahorita les hacemos llegar al micrófono quejas también se vale pues si quieres empiezo mientras pasan el micrófono hola buenas tardes yo soy Enrique Islas y tengo la duda acerca de tú cómo diferenciarías lo que es la generación Millennial con la generación Z las ventajas y desventajas que tiene la generación Millennial con respecto a esta generación Z no tengo la menor idea también se vale decir no sé no sé la verdad no tengo la menor idea y también creo que tenemos que ser flexibles en que no todos somos así o sea yo soy generación X pero a veces siento que me puedo comportar como un Millennial también como un Silent depende un poco y la verdad es que no te sabría decir muy bien cómo diferenciar una de la otra perdón hola buenas tardes mi nombre es Juventino Romero y te quiero preguntar acerca de los mentores cómo acercarte un mentor adecuado para tu empresa y pues bueno básicamente es o sea de cómo tú como Startupero tener un mentor que te ayude así es ok es una gran pregunta nosotros Endeavor trabaja vía los mentores es una figura que conozco muy bien y constantemente reclutamos y motivamos mentores a participar dos cosas que te quisiera decir uno es cuando hablamos de talento muchas veces pensamos en el recién egresado que tenemos que contratar porque la neta quiere poca lana y es talentoso tal a veces volteen hacia el recién jubilado que tiene esta figura de mentor que es alguien cuya cuya necesidad económica está resuelta pero tiene mucha experiencia tiene mucha credibilidad también te aporta canas y panza que a veces está bien para un banquero o para un cliente grande y funge como este mentor yo te diría que tiene que ver con el propósito a un mentor solo lo puedes convencer de dedicarle un día entero o dos horas al mes o el tiempo que tú quieras si el propósito de tu negocio lo va a motivar y si sí piensa que estás pensando en grande si le vas a rendir cuentas si vas a estar haciendo o sea no es un hobby nosotros ningún mentor los pagamos es un tema genuino desinteresado tenemos creo que los empresarios más influyentes del país son mentores en Devore y cuando a mí me dijeron los tienes que invitar para que te regalen tres horas de tu día al mes yo dije si es la gente más ocupada del país no veo cómo si te van a dar y te sorprenderías o sea la gente exitosa sí está dada a transferir conocimientos pero para algo que valga la pena y hacia un emprendedor que sí realmente lo va a convertir lo va a multiplicar en tal no es un hobby o sea si te ven como que no lo tomas tan en serio no te lo van a dar si ven que es un un proyecto de vida que sí lo estás viviendo y que sí estás dispuesto en escuchar con humildad para escuchar lo que te dicen es la mejor forma de atraer mentores alrededor tuyo y ojalá todos ustedes tengan algún mentor que esté cerca porque eso es invaluable lo que te aportan allá se divierten mucho más o es el partido de fútbol no sé bueno hola yo soy Tania Machado y este es más como un comentario de que habías mencionado que la comparación de nuestros papás que antes era estudiar tener una casa trabajar eso y el otro yo pienso que no es tanto bueno no ha cambiado tanto así porque por ejemplo yo como Millennial sí veo mucho el aspecto que consumimos en tecnología que lo tenemos que tener en el momento entonces sí seguimos adquiriendo las cosas materiales y sí las seguimos acumulando pero ya son por un periodo de tiempo más corto sí puede ser o sea tienes razón puede ser que la sigues adquiriendo pero por ejemplo lo que siento es que nosotros yo veo mis papás se mudaron cuatro veces pero se mudaron en 200 metros de distancia o sea siguen así yo ya me cambié tres veces de país entonces tener un bien material es un dolor de cabeza o sea porque si lo adquieres pero si lo tienes que vender ya vives fuera entonces siento que sí estamos cambiando y a lo mejor el hogar por ejemplo creo que sí cambiamos un poco pero tienes un punto por ejemplo los muebles antes compraron un mueble para que te durara cuatro décadas y ahorita quieres que te aguante cinco años hacia tu siguiente pero lo seguimos consumiendo si tienes un punto gracias buenas tardes mi nombre es Luis Jesús Nava la pregunta que tengo es ¿cómo podríamos como emprendedores con un proyecto formar parte de la red Endeavor ya que había escuchado anteriormente de Endeavor pero quisiera ver cómo podría formar parte obtener algún mentor por medio de Endeavor pues mira nosotros somos un poco atípicos en el sentido que nos dedicamos a la incubación o las ideas tienes que estar ya ya en el mercado ya con ventas ya con tracción nos gusta ver emprendedores con cicatrices o sea que no sea el primer emprendimiento porque pues pensamos que yo siempre pienso que el éxito tiene que tener una serie de fracasos y de tropiezos y cuando estás en tu primer emprendimiento todavía no no hay evidencias de cómo va a reaccionar el emprendedor ante los futuros tropiezos que son inevitables y son evidentes entonces si nos gusta ver un emprendedor que ya tenga un poco de cicatrices que la cago en un negocio que se asocio mal que levantó un mal fondo de inversión porque alguien más pagó por esta experiencia y cuando llega Endeavor ya tuvo esta atracción habiendo dicho esto tenemos te digo Adal que está aquí este pues es un es un joven emprendedor y estamos haciendo apuestas hacia el sector de tecnología en compañías más tempranas pero uno es estar en el mercado tener cierta evidencia de atracción tener una propuesta de valor hay un proceso tardamos entre 12 y 18 meses en revisar los emprendedores seleccionamos el emprendedor no la compañía a diferencia de muchos actores del ecosistema la certificación Endeavor va a la persona y eso es bien importante porque quiere decir que si tú mañana vendes tu negocio conocen a Vicente Fenol de Cubo Financiero han escuchado bueno Vicente Fenol llegó a Endeavor con Fin Común lo seleccionamos con Fin Común vendió Fin Común se fue a hacer Cubo Financiero y ya lo seleccionamos con su siguiente emprendimiento o Eberto Taracena que fue seleccionado por Metros Cúbicos que fue uno de los primeros dotcom exitosos en México hoy es un inversor entonces Endeavor selecciona a la persona no la compañía y hay un proceso que dura entre 12 y 18 meses con revisiones de mentores en México y a nivel internacional y de manera unánime tenemos que tienes que convencer a todos para que te seleccionan hay un proceso riguroso somos más digo que estadísticamente más estrictos que Harvard porque el menos del 3% de la gente que inicia una relación con Endeavor termina con el sello pero invito a todos que se atrevan a participar porque creo que vale mucho la pena y se aprende mucho en el proceso y en la página debe estar estaba por ahí en el tema de emprendimiento se puede emprender con cualquier idea por más estúpida que puede llegar a sonar pues mira si he visto ideas estúpidas exitosas desafortunadamente y he visto grandes ideas que no no fueron exitosas entonces te quisiera decir que no aunque si hay un poco lo que si creo es lo que veo mucho es que tu idea si resuelva una necesidad y que no sea un capricho así entonces eso sería un buen punto y creo que si resuelve una necesidad y tiene un propósito claro de que o sea hay una frase que dice que si tu negocio solo genera dinero no es un buen negocio tiene que ir más allá y tener un impacto social, cultural ambiental como lo quieras ver entonces quisiera pensar que no o sea que una idea estúpida ojalá y se quede estúpida y chiquita pero pero las he visto buenas tardes pues yo acá atrás ¿dónde estás? hola soy Marta y bueno pues yo no he emprendido todavía nada pero quisiera pues hacer el primero el aprendizaje para poder en serio dedicarme algún día a esto entonces mi pregunta sería cómo identificar una persona que aprendió en un medio digital sin un título ¿cómo qué? perdón como sí cómo identificar una persona que aprendió por YouTube por 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 lo preguntas este en las entrevistas tienes que tienes que preguntar mucho qué tanto qué tanto lo hace yo por ejemplo ya no pido currículum lo que pido es que la gente suba un video que explique por qué quiere entrar en Devore y con el video te das cuenta de muchas cosas de uno te das cuenta de la capacidad por navegar por grabar si lo está grabando en una computadora malísima o no o sea como que hay muchas cosas técnicas que puedes ver y y las preguntas tienen que ver más yo les hago les mando un TEDx y les pido que lo que lo contesten o un caso de un emprendedor en Devore que lo contesten es que la verdad es que los currículums yo creo que hoy en día ya no y además hay gente muy preparada para engañar en entrevistas entonces si lo sacas de su zona de confort también empiezas a darte cuenta de cómo cómo funciona entonces pues es como un poco de arte ahí para preguntar y primero tú tienes que hacerlo para saber cómo cómo puedes preguntar bueno pues muchísimas gracias no me corrieron del escenario gracias a ti Vincent este si alguien más desea platicar un poco más con Vincent vamos a invitarlos de este lado del escenario porque el tiempo ya se nos terminó con esta charla vamos